¡Celebremos juntos el décimo cuarto aniversario del distrito más pujante de la región Ancash! Y nuestro motor y motivo, Nuevo Chimbote, donde se presentarán grandes artistas como el Grupo 5, Tinga Paucar, Líbido, Armonía 10, Néctar, Los del Barrio, Miguelito Barraza, Melcochita y muchos artistas más! ¡Nuevo Chimbote, el Tigre de Ancash, donde está la plaza mayor más grande del Perú! ¡Disfruta de una fiesta inolvidable del 27 de mayo al 8 de junio en la Ecoferia 2008 en la esplanada del Country Club de Buenos Aires! ¡Los esperamos! ¡Municipalidad de Nuevo Chimbote, más obras!